No puedo ver nada, por favor abren la puerta. No te preocupes, tengo un flash de luz. Encontrarás los enlaces en la descripción y al final del presente vídeo. La cinta que nos ocupa hoy, titulada Orígenes, tiene como propósito mostrar uno de los eventos más significativos de la historia de FNAF, llevado a cabo dentro de este universo. El título hace referencia principalmente al lugar y al momento en el que se originó el evento conocido como el incidente de los niños desaparecidos, lo que nos indica que esta cinta es una precuela de los capítulos previos. En el comienzo, observamos un programa televisivo en transmisión, que es interrumpido por un llamativo comercial que invita a los espectadores a visitar el restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Los amigos son para siempre. Una frase que aparentemente es el mensaje que intentan transmitir con el show de animatrónicos y que previamente escuchamos en el episodio 1, cuando el protagonista anónimo de aquel entonces estaba a punto de ser acorralado. A continuación, se muestra el interior del restaurante desde la perspectiva de alguien que está grabando el espectáculo, en el cual los tres animatrónicos del escenario entretienen a los visitantes. El show logra cumplir su objetivo de entretener a la audiencia, hecho que queda reflejado en los aplausos y sonidos de alegría emitidos por los espectadores mientras disfrutan del espectáculo. Durante el día, el restaurante se esmera en transmitir alegría y entretenimiento a sus visitantes. Sin embargo, a medida que se acerca la noche, el ambiente se torna inquietante en su interior, principalmente debido a la presencia de una persona con propósitos opuestos al entretenimiento infantil. ¿Están todos aquí? Sí, pero se quieta. Están dormidos. Ahora nos despertamos. ¿Por qué están dormidos? Están cantando todo el día en el escenario. Están cansados. ¿Shh? ¿Están vamos a sorprenderlos cuando se despertan? I wonder what they see in their dreams Do they have nightmares? Yes, we will surprise you And yes, they are dreaming Is there no light in this room? Don't talk loudly And don't get around the mirror I think Freddy ate too much pizza That's why he fell asleep Wait, if it's dark enough They'll wake up and they'll play with us Please open the door, it's very dark I can't see anything Please open the door Don't worry, I have a flashlight William Afton El protagonista de la inquietante escena Selecciona a una niña de entre la audiencia Que al parecer quería ver a los animatrónicos Después del show Afton se aprovecha de esta información Invitándolo a acompañarlo a una habitación Aislada donde estarán todos los robots Trágicamente Esto forma parte de su plan para cometer El acto de asesinato que ya había perpetrado Anteriormente Luego, se puede observar Como el asesino introduce los cuerpos No solo de la niña, sino también de otros niños Dentro de los animatrónicos Se pueden apreciar manchas de sangre En algunos segmentos metálicos de Bonnie Mientras que en el suelo Yace el cadáver de otro niño A medida que transcurre la escena Los ojos del animatrónico Freddy Empiezan a brillar en la oscuridad Dejando en claro que la presencia espiritual del niño Ha sido transferida al animatrónico El video tiene como objetivo principal Revelar el origen de todos los acontecimientos Que hemos presenciado A pesar de ello Aún persisten dudas respecto a los sucesos Presentados en los dos últimos episodios El creador ha anunciado Que quedan tres capítulos por lanzar Y es probable que el próximo mes Se publique el siguiente Lo que veremos a continuación No es en sí una cinta Sino un episodio de una animación Que seguimos en este canal Cuyo enfoque central gira en torno Al incidente de la mordida del 83 Este episodio posee una extensión reducida Pero esta limitación no mengua su atractivo Dado que el evento que se desarrolla aquí Se sitúa previo a la ocasión En la que el hijo de William Afton Sufriera la mordida por parte de Fredbear Esto se da después de que el niño Fuera convencido para asistir A su propia fiesta de cumpleaños Al comienzo Presenciamos al individuo responsable De la construcción de los animatrónicos Llevando a cabo una mejora En la mandíbula hidráulica de Fredbear Oh, hey there, kiddo Good to see you're up and about That's the spirit Are you, uh, enjoying your party? Yeah, don't worry, I get it I'm not much of a people person myself Don't get me wrong I get such a kick out of entertaining you kids But, uh, doing it behind the, uh, window Oh Making these critters sing and dance Well, that's how I like it And that's enough for me You're a father, on the other hand Definitely prefers a crowd Mr. Emily Hi Can I go get a slice of pizza now? I'm starving Please, sir, please Not just yet, Jeremy You'll get your chance Okay That's fine I'll just start That boy is eager beaver, I tell ya La identidad de este individuo Ha sido revelada como Henry Emily Una revelación de suma importancia Ya que previamente se creía Que correspondía a William Afton El padre del niño afectado A pesar de que el niño no emite palabra alguna Es evidente que Henry percibe su incomodidad Cuando observa que el niño está por retirarse Lo detiene con el propósito de que sea testigo De los resultados de la mejora realizada en Fredbear Concebida únicamente para la celebración de su cumpleaños Oh, no, no, no No tienes que ir, bud Estás en tiempo para ayudar a testar el nuevo trabajo Para tu cumpleaños de su cumpleaños ¿Qué? ¿Quieres verlo? No, 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 no When your dad's not here You know that, right? All the time Anytime Time after time? Time after time Yep, just like your favorite song We love a bit of a Cyndi L'Opera musical jamboree, don't we? Time after time Look A pesar de que el robot es inherentemente inofensivo Y carece de intenciones maliciosas El niño siente una aversión extrema Y desmedida hacia él La sensación de que los ojos le siguen Sugiere una percepción distorsionada Que alimenta su temor Amplificando su ansiedad Y contribuyendo su angustia El video finaliza cuando Henry le mostraría personalmente Cómo actúa Fredbear Seguramente para demostrarle que el robot es inofensivo En el siguiente episodio Esperaríamos observar el momento exacto de la mordida O la continuación del alma del niño pidiendo ayuda La siguiente cinta pertenece a Valox Un talentoso creador cuya serie más extensa Conocida como los archivos de Afton Ya hemos disfrutado en su totalidad en el canal Los siguientes videos no forman parte de una serie específica Sino que son independientes y abordan la historia de incidentes en forma de cintas descubiertas por Michael Afton Quien los encuentra con la intención de advertir sobre los peligros que rodean a Fazbear Entertainment En la presente cinta Se muestra la primera noche de trabajo de un guardia nocturno en la pizzería local de Freddy Fazbear El guardia comienza a familiarizarse gradualmente con su entorno Atento a las instrucciones mientras prueba las puertas de la oficina Sin embargo Comete un error fatal al dejar las luces de las puertas encendidas Lo cual supone un derroche significativo de energía para esa noche Poco tiempo después Se observa la escasa cantidad de energía que le queda para el resto de la noche Una situación que claramente le jugará en contra más adelante Aunque podría suponerse que la energía sería la principal preocupación del guardia Su atención se desvía hacia un aspecto aún más preocupante Decide ir en persona a buscar a los animatrónicos encontrando solo a Freddy en el escenario Adentrándose en la oscuridad con una linterna empuñada para ubicar a los demás Jesus Christ Okay This is ridiculous Are you seeing this? What the hell? What is this? Oh my gosh This is not ridiculous Okay Door's closed Door's closed Okay I'm calling the police They can deal with this I have no idea What's going on here What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? No No This is not This is not This is not This is not ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, es de vital importancia ahorrar energía, no solo para reducir la demanda eléctrica y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, como parte de la lucha contra el cambio climático, sino también para aquellos que pudieran trabajar como guardias de seguridad en un restaurante con animatrónicos, evitando así enfrentar el mismo destino fatal que sufrió el guardia del presente vídeo. La siguiente cinta fue descubierta en la safe room junto con otro animatrónico, mientras se llevaba a cabo el proceso de rescate de elementos para su inclusión en la atracción de horror. El título mismo nos revela que se trata de un individuo que ha decidido irrumpir en el edificio. A pesar de la motivación subyacente de esta irrupción, ya sea con el propósito de robo o simplemente por entretenimiento, este individuo experimentará esta situación de manera única y tan solo una vez en su vida. Al adentrarse, el protagonista comienza a examinar al entorno, circundando el escenario principal en un intento por acceder a Parts and Service, pero sus esfuerzos son en vano al percatarse de que la entrada se encuentra cerrada. El silencio envuelve la escena, destacándose únicamente los pasos del enigmático individuo que se mueve sigilosamente por el lugar, tomando la decisión de dirigirse a Foxy en esta ocasión. Al parecer, se encuentra en búsqueda de algo de importancia, cuya naturaleza nos resulta desconocido en este momento. No obstante, en el transcurso de su exploración, se encuentra enfrentado a la peor situación que jamás hubiera imaginado. Gracias. Y listo, hasta aquí estaré llegando este vídeo. Si deseas comentar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. Muercitine.